Bueno, buenas tardes a todos los medios, muchas gracias por venir a la convocatoria. Hoy os hemos citado del Club Ancesto Almanza para haceros una breve mención de lo que fue ayer la reunión de los socios y un poquito de cómo fue la Asamblea y también para explicaros un poquito más sobre los abonos y la campaña y este cartel que ha suscitado tanta controversia en un momento dado. Sobre la Asamblea de ayer tuvimos una asistencia de 41 socios de 90 y en esa Asamblea se hizo lectura del acta anterior para aprobarla, como viene a ser por costumbre. También la costumbre de estas fechas de hacer la Asamblea, que se ha hecho como viene siendo siempre al terminar la temporada. También se hizo lectura de la memoria de las actividades de cantera, que es cómo se había dado la cantera, la presentación de resultados y estado de cuentas de la temporada que acabamos de terminar y la presentación también de la campaña de abono y se habló del tema que, como os acabo de mencionar. Comentaros sobre la Asamblea, por unanimidad, todos los socios hicieron diferentes preguntas, no solo sobre la cantera, sino también por el estado de cuentas en las que está ahora mismo el Club. El Club tiene un déficit, tiene una deuda importante, pero que nada que no se pueda posiblemente salvar y sobre todo después de ver el ímpetu y las ganas con las que los socios aportaron a la directiva. Para nosotros ha sido un estudio de energía en la que de esta Asamblea ha salido un grupo de participación y de colaboración para trabajar en los próximos ocho y diez días en esa búsqueda económica y de trabajar en las empresas que nos quedaban por trabajar en directiva para poder completar lo que necesitamos para volver a salir en la categoría LEF ORO. Y a raíz de eso voy a explicar un poquito más sobre el cartel y la mención que hablábamos de LEF ORO o Nacional, que ha suscitado bastante controversia en ese respeto. También tendré que comentar diferentes cambios que se han hecho en los precios por unanimidad de los socios. Ha hecho unas diferentes rebajas, que lo haré a la finalización de la entrevista para que quede constancia. Y lo voy a explicar esta parte con respecto a la LEF ORO o Nacional. No es una cuestión de... nuestra intención desde la directiva no era poner como un ultimátum, aunque sé que así se ha entendido. No es poner a nadie entre las paredes y la pared, como comenté ayer en la reunión de la Asamblea, porque la circunstancia era expresar la realidad. ¿Qué es expresar la realidad? Bueno, pues que nosotros donde tenemos plaza es el LEF ORO, porque lo hemos ganado deportivamente. Pero no tenemos plaza en ninguna otra categoría. El hecho de que no saliéramos el LEF ORO por normativa nos haría bajar dos categorías por debajo, con lo cual entraríamos en primera nacional. La directiva estábamos trabajando para salir el LEF ORO sabiendo el déficit y la dificultad que cada año contrae este club. Y siempre tratando de que no sea un mar mayor, porque no solo nuestra responsabilidad con los jugadores y sus familias, sino también con otras personas en Almanza con las que también participamos económicamente. Dan servicios, sea con pisos, casas o negocios. Dado ese punto, a explicar que no podríamos competir en la LEF plata. Si apostamos por LEF ORO, el club necesita una partida económica y sobre todo una partida social de apoyo. Sabemos que los precios no son un regalo comparados con la temporada pasada. Y ayer comentamos con los socios y todo el mundo entendió y comprendió. Y por eso estoy aquí yo también para explicar a todos ese motivo que acabo de decir, LEF ORO o nacional. Solo tenemos plaza en LEF ORO. Si no conseguimos salir el LEF ORO, nos bajaremos a nacional. Una de las cosas que se habló era trabajar no solo por la LEF ORO, sino la posibilidad siempre, siempre trabajar para LEF ORO. Trabajar para LEF ORO nos vamos a dar esos ocho o nueve días para trabajar, para sacar esa partida económica y consideramos que puede ser necesaria, no que puede ser, sino que es necesaria y que puede ser que podamos conseguir entre todos. No vamos a bajar los brazos hasta conseguirlo como en un buen partido de baloncesto. Y son esos días los que nos vamos a dar para poder decidir y ver si podemos hacer esta campaña. Bueno, deciros, bueno, yo lo que puedo destacar mucho de la Asamblea es el ímpetu. Es el ímpetu, las ganas que todos tenemos de volver y seguir en esta categoría de trabajar para hacerlo. Y por ello se votaron diferentes precios y cambios en los abonos. El de pista es el único que se mantendría. El de grada también se mantendría de adultos. De pista a 350 se quedaría igual. El de grada igual se quedaría a 250. El de barandilla bajaría a 200 en lugar de 230. El de juvenil que va de 15 a 17 años en lugar de 180 serían 130. Y el de infantil que va de 5 a 14 años serían 100 euros. Como sabéis, en la campaña hemos lanzado la cantidad de 700. Nos gustaría llegar a esa cantidad que fue como empezó todo en la Leforo. No es que sea como un indicador que solo haya que llegar ahí, sino que consideramos que es un número importante, que en diferentes precios podemos llegar a una buena cuantía que nos ayudaría al club. Y en este caso, para salir en esta categoría Leforo, con cierta liquidez mientras se trabaja en diferentes aspectos. Decir también que de estos abonos, bueno, pues se explicó esta circunstancia, que el año pasado, aunque bajamos a precios populares, consideramos que fue una decisión para que se llenase el pabellón. No fue así. Sabemos que a lo mejor esto también es complicado, pero sí que es cierto que es lo que necesitamos y que tenemos muchas ganas, mucha ilusión. Hay muchas formas de pagarlo, hay facilidades de pago, hay muchas maneras. Y solo ahora el club pedimos simplemente la señal de 100 euros para esa certificación de decir quiero el abono y quiero mi asiento o quiero mi lugar en barandilla o quiero tener en ese aspecto mi lugar para la Leforo. Y bueno, vamos a trabajar en esos días. Deciros eso, destacar que los socios apoyan a la directiva a 100%, que sea que era un grupo de trabajo, vuelvo a repetirlo, que para mí es importantísimo, porque eso hace que la directiva no solo nos sentamos respaldados, sino un trabajo más a conseguir y a realizar. Con este grupo de trabajo ya hemos quedado para realizar los primeros contactos mañana viernes, de manera que nos ponemos ya a trabajar y a continuar este trabajo que ya no solo de un patrocinador principal, sino de pequeñas empresas que puedan aportar y que entre todos sumemos la cantidad que necesitamos para salir lo más aerosos posible y con la mayor parte de la seguridad en esta nueva categoría nuevamente.